Hola y bienvenido un día más a mi canal. Hoy vamos a ver toda la verdad sobre los zumos. Empezamos. Hoy en día todos sabemos que las bebidas azucaradas son malas. Pero ¿sabemos por qué? Las bebidas azucaradas, como indica su propio nombre, contienen mucho azúcar. Y eso hace que el páncreas trabaje constantemente para generar la insulina, para igualar los picos de azúcar en sangre. Y eso a la larga acaba agotándolo. Algo parecido pasa con los zumos naturales. Es posible que pienses que los zumos son buenos para ti, para tus hijos, pero eso es un gran error. Ahora te voy a explicar por qué. El problema no es la fruta en sí, sino es cómo procesar la fruta. Porque al quitar la fibra nos quedamos con el azúcar. Y si quitamos la fibra de la fruta, la fructosa entra mucho más rápido en la sangre. A esto le añadimos la cantidad. Porque un zumo puede ser igualmente a tres naranjas. Y nunca te tomarías tres naranjas seguidas. Y cuanto más azúcar, más grasa. Porque el azúcar que no quemamos se acumula como grasa hepática. Y esto puede ser el principio de un montón de enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, la diabetes y la obesidad. La única diferencia es que el zumo natural recién exprimido aporta vitaminas y minerales. Pero esto no justifica su consumo, porque no compensa el efecto negativo sobre la salud. A pesar de todo esto, obviamente la fruta no es mala, sino es en exceso. Por supuesto, la mejor manera de comer la fruta es entera, porque la fibra ayuda a metabolizar el azúcar. Pero hay otras formas de tomar la fruta. Haciendo un smoothie, por ejemplo. Al triturar la fruta, conservamos la fibra y las vitaminas y minerales. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque al no masticar la fruta, no entra bien en la saliva, que es una parte importante para la ingestión. Por eso siempre recomiendo tomar la fruta entera. También puedes ser más creativo. Te puedes tomar hielo de fruta, agua con trozos de fruta, infusión de fruta. Lo bueno de todos estos casos es que no estás tomando solamente el azúcar de la fruta, que es lo malo de los zumos. Espero que este vídeo te haya abierto los ojos sobre los zumos y lo malos que son. Y recuérdate, si te ha gustado, suscríbete. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!